Tu me dijiste que iba pa' la fiesta Y me mandaste razón pa' que fuera Ahora dices que tus padres nos dejan Y me dejaste parado en la puerta Si tu no vas voy yo, otra me encontraré Yo con ganas y vestido, yo no me quedaré Si tu no vas voy yo, otra me encontraré Yo con ganas y vestido, yo no me quedaré Doctor Luis Villalba, para San Juan este nos vamos A un hijo ajeno no se le aceptó De ilusionarlo y salirte con nada Yo que esta noche estaba esperanzado De conquistarte y no sale muchacha Si tu no vas voy yo, otra me encontraré Yo con ganas y vestido, yo no me quedaré Si tu no vas voy yo, otra me encontraré Yo con ganas y vestido, yo no me quedaré Licenciado Meris Villalba Valero Una promesa de la educación Yo me levanto bloqueando, buscando Tu quedarás por si algo fracaso Si tu no vas voy yo, otra me encontraré No me llames ni me busques muchacha Si tu no vas voy yo, otra me encontraré Yo con ganas y vestido, yo no me quedaré Si tu no vas voy yo, otra me encontraré Yo con ganas y vestido, yo no me quedaré Arriba, 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 arriba Pecano, 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 pecano Y en Cincelejo, Orlando Villafañe Mesa, ¡Gosalón! Y en Cincelejo, Orlando Villafañe Mesa, y en Cincelejo, Orlando Villafañe Mesa,